Un implicado en el magnicidio del presidente de Haití habría recibido 50 mil dólares desde Estados Unidos. El director de la Policía de Colombia, Jorge Luis Vargas, informó este jueves que uno de los exmilitares colombianos involucrados en el asesinato del presidente de Haití, Jovanel Moisés, recibió 50 mil dólares desde Estados Unidos previo al magnicidio para planear la operación. Señores, esto está como raro, Papi Jovan, ¿eh? Bueno. Vamos a escuchar eso, por favor. Dentro del análisis y de la información recibida, se tiene un aproximado de 50 mil dólares que recibió Germán Rivera desde los Estados Unidos. La información que hoy estamos procesando es que esté relacionada precisamente con la organización del viaje de él, de algunos colombianos y de las personas que están siendo ubicadas aquí en Colombia y en República Dominicana. Hablo yo de los colombianos. Señores, ahí está esta vuelta, yo sabía que eso se iba a descubrir porque está el FBI, está la Policía de Colombia, que son organismos internacionales. Están cayendo, están cayendo lo que son. Cuentamiento Lulú se le dien al hombre para caemar a la cosita. Entonces, fue un desesperado. Están cayendo a la gente, señor. Están cayendo uno a uno. ¿El ministro cuál? El ministro también, que fue el que lo mandó. ¿Entiendes? Pobre hombre, estaba haciéndolo bien en Haití. ¿Tú crees? Bueno, es que los enemigos no sepan. Tienen su proceso contra, cada gobierno tiene su proceso contra. Hay que cuidarse de los amigos, porque los enemigos no te van a hacer nada. Es de los falsos amigos, los que dicen que son tuyos y son de mentira. Sí. ¿Por qué el enemigo no puede llegarte tan fácil? Sí. ¿Está declarado? Porque lo ibas a poner ahí de una vez, pero mira, qué voltica dio la vida. Eso es así, señores. Esperemos que eso se resuelva. Muy lamentable. Nosotros nos unimos al dolor que embarga ese país, nuestro hermano país, Haití. Señores.